Ustedes lo vieron hace unos días, el Ministerio de Defensa en cabeza de Diego Molano habría gastado 900 millones de pesos para una campaña para simular un supuesto ataque a las páginas de la policía, el Ministerio de Defensa, en medio de las movilizaciones que comenzaron el 28 de abril. Sobre eso vale la pena decir al menos tres cosas, uno, hombre, la plata, obvio, cuánta gente pudo alimentar 900 millones de pesos, qué se pudo haber hecho en materia de educación con 900 millones de pesos, pero ese no es el debate principal. Dos, que hayan contratado personas cercanas a Diego Molano en una puerta giratoria y personas cercanas al Centro Democrático, pues eso es puro y rampante clientelismo corrupto, pero tampoco es lo importante. Lo tercero es lo más importante en este debate y es que en lo fundamental para el 6 de mayo, cuando comenzó la simulación de ese ataque para bloquear las páginas del Ministerio de Defensa, ya había decenas de muertos, decenas de jóvenes sin ojos, muchos hombres y mujeres con presuntas agresiones sexuales, todo esto cometido presuntamente por miembros de la Policía Nacional. Es decir, la simulación del ataque en la vida real era un intento de desviar la justicia, lo cual también es un delito, al igual que la corrupción o el clientelismo, desviar las investigaciones para evitar que la ciudadanía juzgara la masacre que se cometió de jóvenes durante esos días de protesta. Otra vez, lo mismo de siempre, seguramente el señor Iván Duque no hará nada, su frase es el que la hace se la pagan y Diego Molano otra vez será el mejor ejemplo de eso. Gracias.